Me está haciendo daño, me está haciendo daño, es que usted está encima de mí. Aquí no puede decirlo. Es que me está formando, no puede decirle que a ti me va a dar más, es tan difícil. A ver, la policía, yo muestro la seguridad, pese a la seguridad. Pepe, por favor, quiero identificar a las personas que están. Nos mueve el Fángel, por favor. Siempre cuando sea. Nosotros tuvimos la responsabilidad y nos parece igual a ser el elitismo que nos acordaba antes, nos viene con nosotros. ¿Se muestra que estamos en un estado de policía? Seguir frente a vos, que la última decisión sobre lo que pasa en esta casa es la de la localidad. Yo soy una representante pública, que vengo con dos compañeros y nos debo charlar. ¿Vale? Porque soy una tontelada, ¿vale? Y hay dos personas que vienen conmigo y van a entrar conmigo si el director de la policía le pide una autoridad. ¿Vale? 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 Sí, soy la autoridad policial. Ah, no sé.